Las canciones favoritas del DJ Snyder, en exclusiva para ti con el DJ que está sonando, DJ Viaco. Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, que mi cuerpo calienta solo con mirarte, tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera. Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida, por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te duro que me muero, me matará el dolor si no estás a mi lado. Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida. Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, eres mi sueño anhelado, por eso quiero tenerte a mi lado. Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, todo mi ser se ilumina solo con mirarte, tú eres la flor de mi vida. Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, y es que sin tu cariño no sé vivir, de pena me moriría. Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol, tú eres mi noche de amor, tú mi canción, dueña de mi corazón. Esta canción que canto yo para ti, es un regalo de muy poco valor, sé muy bien que si yo fuera a medir, la alegría que me ha dado tu amor. No, no, no habría forma de empezar, a contar cada mañana, cada luna, cada sol. Esta canción no te puede decir, ni aunque pueda mis palabras hablar, como duele que ya no estés aquí. Lo difícil que fue verte marchar, no, yo no pretendo que sea así, me conformo con que te haga recordar. Oye como tiembla el alma, gritando, que tú eres entre todas las mujeres que de amor llenan el mundo. Oye como tiembla el alma, gritando, que entre todas las mujeres que pueden decir, que me amaron mucho sin tu saberlo. Y tu mente vos, fuiste quien más amé yo. Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Ruego que antes del fin de la delicia La luz me brilla a quien estoy amando Hago un café, me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aunque le llove Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque le llove Sobre mojado Es difícil para mí El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás junto a mí Junto a mí Junto a mí Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el niño aquel Que piensa A caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte He levantado otra vez Y por eso Cuando el mundo vivo Y vivo convencido de que eres para mí Te fallé y sin embargo estás aquí Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión que en el principio nos unió Eres el sentido de mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Y es amiga, compañera, gran mujer Mi mejor regalo eres tú Mi gran razón de ser En el murmullo de tu aliento Oigo palabras de ternura Mi amor no cesa con el tiempo Que llevo en mi pensamiento Somos un mismo camino Todo el mundo nos espera Vamos a un mismo destino Eres tú mi primavera Y cada vez Y cada vez Vas y vas Quiero tenerte a mi lado Quiero el amor Que me has dado No quiero ver si te vas Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Un raro Un raro Un raro, inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribir Pero escribes el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en el mundo cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada El mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Mis sueños de amor y fantasías Serán las normas miras Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero escribes el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en el mundo cabes tú Es un troco Que no llegan tus cartas No es porque te quiero Si tu amor Y te subigo a la ventana No es porque te quiero Te necesito algo más De lo que tú das Para ponerme a sufrir Y hacerme llorar Tu amor es solo mi patoación Que no siento más Me duele Me duele si tus amigas me dicen que estás muy contenta Y si te dicen que estoy destruido Jamás se lo creas Si necesito algo más De lo que tú das Para ponerme a sufrir Y hacerme llorar Tu amor es solo mi patoación Que no siento más Para mí, tu amor Fue la nada de a mi lado que me cortó Cuando en las penas traía la ilusión De entregarte a mi corazón Y para mí, mi amor Fue una mala aventura que ya pasó Si te maldito mil veces más Y perdito Que tu amor me vuelva a tocar Se me acabaron las páginas de mi cuaderno Tantos poemas he escrito Y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te hice Solo quedan melodías sin compad Ya no me quedan recursos para hablarte de este amor Que me quema por dentro y que pide tu perdón Por no usar las palabras necesarias Por no usar las palabras necesarias Al momento de decirte Acreda Dios Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mi Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras de este gesto Que me lleva a ver lo cierto El fracaso es la vida sin tu amor No hubieras nunca por ahí No hubieras nunca por ahí Si de alguien más yo fui Yo solo soy de ti Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer En lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso Ve a la cárcel de tus besos Ve tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Con los ojos abiertos Te estoy soñando En este lugar El futuro es incierto No dan los pasos Al caminar Sabes todo mi mundo Me gusta al azar Las paredes empiezan a derrumbar Solo contigo soportaría La realidad La realidad Los galones vacíos Están volviendo Loca de azar Te pasa mi alma Que cada día Me duele más Has partido mi cuerpo Por la vida Ahora soy una esclava De la soledad Solo contigo soportaría La realidad Si solo contigo Haré volarte un brinco el corazón Y le abrile las puertas al amor No pasa tanto tiempo nada Juro conseguir tu amor Ay, si solo contigo Te ventará por mi ventana el sol Y con tu cuerpo ya seremos dos Los que no entiendes que es el frío, 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 frío amor Amor Cuando necesito mucho más de ti Siempre te niegas a escuchar Siempre hay una excusa para concluir Que nada pasa Cuando quiero verte No te puedo hallar Nunca hay tiempo para los dos Y aunque sea una duda Para resolver Siempre me dices Que estás bien avisada Que estás sin dispuesta Que no tienes tiempo Que será mañana Que ya habrá un momento Que te vuelves loca De tanto pensar Siempre hay un pretendo Siempre hay una excusa Siempre en mi cabeza La llenas de dudas Cuando dices calla Que esas tontas cosas pueden esperar Pienso y no comprendo Que pudo fallarnos Porque nuestro amor Lo ves sin importancia A veces fialdad A veces arrogancia Y no logro entender Tu mente que mueve Tu desinterés Que no te importó nada Me das a entender Son solo tus detalles Los que poco a poco Me alejan de ti Quisiera poder tener Aquellas cosas que un día soñé Para luego rechazar El sentimiento de no poder Por esperar ya no puedo Ni tan siquiera reconocer Yo sé Que tengo todo en mis manos Lo que me falta es proceder Para mí Esas cosas tan lindas Quisiera Disfrutar de tener todo aquello Que un día soñé Pronto a ti he de llegar Y no importa si algo te opusiera Pues me siento capaz De llegar Donde nunca llegué Revisé los papeles De los primeros días La caja de pañuelos Y las fotografías Papeles amarillos Del tiempo que ha pasado Las cartas que firmabas Con un beso pintado Me encontré con los versos Del amor y el delirio Y la flor que he guardado Dice cada en el libro De los atardeceres Recuerdo los suspiros Recuerdo el no se puede Pa' mi primer pedido La noche que nos dimos Aquel beso primero Aquel largo silencio De deseo y de miedo Memoreando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Sigo amándote Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Dice una canción de antaño De noche cuando me acuesto De noche cuando me acuesto De noche cuando me acuesto Aunque te tengo a mi lado Aquellos buenos momentos Yo los sigo soñando Y soñando Y soñando Ay si Sigo amándote Sigo dando cariño Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Dice una canción de antaño Dice una canción de antaño Que recordar escribir Y remover los recuerdos Es bueno para seguir Ay si, ay si Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Contigo Sobre la barra dos copas de ron En la ventana un cartel de neón Cae la lluvia sobre Nueva York Vivo Qué alucinante es volverte a encontrar Luego de un año en el mismo lugar Y de repente me alegro de estar Conmigo No sé por qué Será Tal vez Cuestión De pie O la lluvia Que como mar de cristal Cae en el parque central No fuiste tú Ni yo Quien lo planeó Quien lo planeó Fue Nueva York El destino Lo decidió Así Y nos Unió otra vez Amor Amor Lo nuestro si es verdad que es Es como una aventura más En esta historieta de silencios Amor 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 Yo te amo y siempre pienso en que será Lo que me hubiera tanto a ti En alma, cuerpo, vida y pensamiento Y te lleno todo tu cuerpo Y te lleno toda de peso Llego no me encuentro completo Porque lo hago con el pensamiento Esta noche voy a atreverme a decirte lo que yo siento El miedo no puede vencerme, porque es tan fuerte mi sentimiento Y es que estoy enamorado yo de ti desde hace tiempo Y quisiera derramar todo mi amor sobre tu cuerpo Porque estoy enamorado yo de ti desde hace tiempo Y no puedo mi vida seguir así en mi silencio Amor, mientras me confesó Tengo que amar más lentamente, como un loco y de repente Tu amor acaba con mi mente y se apodera sin remedio del presente No puedo verte como amiga, tengo que hallar una salida Tan buen amor que ni vivía, y lo apartaste sin remedio de mi vida Estoy perdiendo con tu amor mi juramento Y la palabra que un día di con sentimiento No puedo ver cada momento, inevitable sentimiento Estoy perdiendo con tu amor mi juramento Y la palabra que un día di con sentimiento No puedo ver cada momento, inevitable es lo que siento Lo que siento por ti Otro día más sin ti, otra noche en soledad Y sigo esperando que ocurra un milagro Verte llegar como siempre con una sonrisa Hablar de mil cosas, hundirme en tus brazos Tanto amor donde se fue, tantos sueños de los dos ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde los hechaste? La noche que tú sin razón ni motivo te abandonaste ¿Por qué desde entonces te sigo esperando? Es que no me acostumbro a vivir sin ti Más me el aire me falta si no estás tú Yo no sé si es de día o de noche Si muero si vivo Es que ya no habrá nadie después de ti Porque nadie despierta el amor en ti Porque no me acostumbro a tus besos Desde que te has ido Cuando llega el amor Hermosa sensación Siente tu corazón Se estremece tu ser Cuando puedes sentir Aromas De mujer La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace sentir La mujer que me ama La que me da la vida Eterna compañera La que me hace feliz Me acostumbraste a entender Tu silencio Tocar por tus manos Sentir por tu piel Fuiste un universo En mi mundo pequeño Y yo fui tu sombra Más sombra y más fiel Supe leerte Palabra a palabra Y hacerme tan tuyo Que yo no era yo Y sé que mi cuerpo Se hiciera tu cuerpo Y el tuyo Y el tuyo se asimiló Y ahora te vas Y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Algo de ti Mal hecha de pedaz Yo sigo para siempre en ti Si ya lo sé Todo irá bien Dios mío Qué estúpido fui Si supieras la tristeza Que dejaste en mí Si pudieras ver al menos Cómo estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parará frente a ti Entonces sí Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir en paz Conmigo Hoy Yo me he convertido En el primer hombre Que te enseñó el amor Hoy Yo te he convencido De estar en mi lecho Por primera vez Hoy Hoy No puedo olvidar Los momentos felices Que vivimos tú y yo Porque fuiste Lo que me hizo sentir El amor a plenitud Muchas noches de pasión Amor y deseo Conmigo Yo contigo Lo demás ya nada importa Qué divino Qué divino Qué divino Qué divino Qué divino Qué tenerte Qué divina Sensación Al rozar Tu cuerpo Conmigo Yo contigo Lo demás ya nada importa Una sesión Una sesión de mezclas Dedicada con mucho cariño A mi hermanito DJ Schneider Dios lo tenga En la gloria Y culpino Con esta canción Que le dedicó A su mamá Y a su papá Dicen Al despertar Todos los días Siento un dolor En mi corazón Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas El hombre Dime una vida Que ni la esposa Y los otros Pueden entender Buscando el mal De cada día Hoy una risa Mañana lágrimas Pero yo Sigo mi carrera Tengo una tristeza En mi corazón Madre querida A ti Te doy las gracias Por darme a mí Tanto valor Y mi padre Que fue mi único amigo A mí me dijo Sigue pa'lante Hijo como yo Porque en la vida Cuando hay una alegría Por cada risa Hay diez lágrimas Por eso yo Seguiré Buscando La razón Porque tengo que llorar La 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 Porque tengo que llorar Pero hay que buscar La razón Porque uno tiene que llorar Por cada risa Por cada risa Hay diez lágrimas Seguro que mañana llorar Por cada risa Hay diez lágrimas Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!